Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, para esta media hora de comunicación, la propuesta es conocer una de las múltiples organizaciones sociales que trabaja en la ciudad y en este caso con un fuerte anclaje a una organización nacional. Estamos hablando de la CETEP, sigla de Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Estamos con su responsable a nivel CETEP, Río Cuarto, Jorge Benítez. Gracias, Jorge, por venir. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Jorge, ¿cómo podrías explicarnos, definirnos qué es la CETEP, tanto a nivel nacional como también aquí a nivel Río Cuarto? Bueno, la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, nosotros la estamos construyendo como una suerte de gremio que define los derechos justamente de los trabajadores de la economía popular. Concretamente es una herramienta de lucha y de organización para este sector. Los trabajadores de la economía popular son los compañeros informales, digamos, de alguna manera, y un poco los que se inventan su propio trabajo. Es muy parecida, a veces uno lo relaciona con el cooperativismo. El principio básico del cooperativismo es la distribución de los excedentes entre los trabajadores y no en un patrón. En cambio, la economía popular es la creación de trabajo. El sistema de mercado muchas veces deja excluido a los compañeros y, sin embargo, ellos reinventan su propio trabajo. Por eso salen los changarines, areneros, carreros, cartoneros, las compañeras que hacen alimentos para vender, artesanía. En todo ese marco se encuadra la economía popular. Históricamente, los gremios clásicos tradicionales no reconocieron a este tipo de trabajo como un trabajo formal y, por ende, como que nunca los cobijó. La CETEP viene a realizar ese trabajo, en parte. Sí, un poco es nuestra tarea, a nivel nacional también. Hemos trabajado fuertemente para la unidad del movimiento obrero desde nuestro espacio y sí hemos tenido algunos logros durante el 2016, que fue una alianza con la CGT, donde se nos reconoce como trabajadores también y que nos llevó a impulsar esa alianza también la aprobación de la Ley de Emergencia Social a fines del año pasado, que fue un piso, que es un piso, que es un paliativo, que no corrige esta suerte de economía, pero sí es un paliativo y un piso muy importante para nosotros, que a partir de ahora, desde este piso tenemos que ascender, me parece. Jorge, a nivel Río Cuarto, ¿en qué barrios, en qué sectores están presentes y qué tipo de trabajadores en esta diversidad que nos hablabas de la economía popular, a qué actividades o ramas se dedican? Sí, a partir de la ley hay tres ramas formales, digamos. Una es lo que es servicio sociocomunitario, donde ahí tenemos un anclaje fuerte, nosotros como militantes del movimiento de Evita también, a partir de merenderos principalmente. El merendero nos lleva a partir, además de la contención alimentaria, que es necesaria y cada vez más con este gobierno, también se fomentan talleres culturales y deportivos, que tanto lo cultural como lo deportivo se encuadran dentro de los servicios comunitarios. También a partir de ese anclaje territorial se abre un pie para lo que es la agricultura familiar, que es producción en menor densidad, que también contempla la economía popular, y la otra rama importante también es la construcción, todo lo relacionado con la construcción. Bien, ¿y en Río Cuarto en qué lugares están presentes? Estamos trabajando en Barrio Pulmón, que es el Alverdi, el fondo del Alverdi, en Río Limay, en Barrio Alaco, en Barrio Jardín, Barrio Jardín Residencial Norte, sería mayormente con merenderos y fútbol, y fútbol barrial. En territorio donde tenemos algo más trabajado, estamos avanzando con murga y talleres culturales, con huerta. Hay distintas, en este momento hay 50 trabajadores que están contemplando el salario social complementario, y ese piso nos permite organizarnos. Vamos abriendo barrio, digamos, entrando al barrio con ese salario, pero además la idea es mejorar los barrios, mejorar los barrios, nuestros salones, avanzar en ese sentido, nuestras plazas. Claro, ¿cuál es la realidad de estos barrios? Por allí los nombras, y uno siempre lo asocia a cuestiones que tienen que ver con prejuicio, con estigmatización. ¿Cuál es la realidad concreta de estos barrios? Sí, en realidad, la primera realidad es que la mayoría de las familias llevan el pan a la mesa a partir de la economía popular. Es muy poco el trabajo formal, cada vez menos, y en ese sentido es importante la seguridad alimentaria, que es un paliativo en este momento, pero cada vez más estamos abriendo más merenderos, más comedores, y es necesario, es necesario. En Pulmón, en Limay, Balaco, Barrio Jardín y El Obrero, estamos trabajando con merenderos, también en Las Delicias. En otros barrios, como es el Quintitas Golf, con compañeros, porque yo soy militante del movimiento Evita, pero la CET es mucho más amplia, hay compañeros de la Mulato Mulé, de la Murga Mulato Mulé, que nos dan una mano con los talleres culturales, compañeros de la cooperativa El Cóndor, que son compañeros que se dedican a la agricultura familiar, se están sumando unas compañeras también de una organización que se llama La Poderosa, que vienen trabajando huerta y comunicación popular, se han sumado los compañeros de la Casa Solidaria también, que trabajan en lo que es la economía popular, y más que nada los servicios sociocomunitarios. En realidad estamos abriendo, estamos arrancando en Río Cuarto, a partir de esta herramienta que es la CET nos permite abrir barrios y ir conociendo gente nueva, gente más que nada que nos hemos encontrado a lo largo de la militancia en los territorios y le vamos dando un marco de organización, avanzando en la organización más que nada. Jorge, te invitamos a hacer la primera pausa y ya seguimos profundizando acerca de la CET. Hacemos la primera tanda de este nexos con la presencia de Jorge Benítez, responsable de la CET, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexos con la presencia de Jorge Benítez, responsable de la CET, Río Cuarto. Jorge, hablabas recién en el primer bloque, nos dabas una definición de lo que es economía popular, que por allí la asociamos y la limitamos a prácticas del cooperativismo, pero que es mucho más amplias. En ese sentido te queríamos preguntar, ¿cuáles son las políticas de Estado que existen para, con la economía popular, hablando de instancias municipales, también provinciales y nacionales? Bueno, lo más importante, el salto cualitativo más importante, es que se está reconociendo ya a nivel nacional, se está empezando a abordar esta problemática de la economía popular, que es algo que está en Argentina hace varios años ya, desde siempre digamos, pero se viene instalando cada vez más, son alrededor de 4 millones de trabajadores registrados, debe haber seguramente mucho más. Perdón, ¿hay un registro de trabajadores? La ley de emergencia social contempla un registro, que se va actualizando y está en proceso, digamos. Depende más que nada del gobierno nacional, y es una lucha, digamos. Es una lucha en cuanto a los salarios sociales complementarios que contempla esta ley, a los programas de vivienda, es una lucha que es un tira y afloje, es así. Claro, claro. Y en cuanto a políticas a nivel provincial o locales, ¿se identifica la problemática, se identifica el sector por parte del Estado? Sí, nosotros en Río Cuarto, a nivel local, hay una buena predisposición del gobierno municipal, nos hemos sentado a hablar de esta problemática, por ahora estamos avanzando en lo que son merenderos y comedores, que es una instancia que hace a lo que es servicios sociocomunitarios, que me parece que es un buen piso para avanzar, pero ahora el siguiente paso que pretendemos dar es poder generar fuentes de trabajo más concretas, porque nosotros entendemos que la economía popular es una economía de una baja densidad, digamos, de baja remuneración para los compañeros, y ahora sí estamos pensando ya en cooperativizar a estos compañeros para poder disputar lo que es obra pública, lo que es producción, tenemos compañeros que saben coser, y estaría bueno que los municipios puedan tomar esa producción para los colegios, para los hospitales, es una propuesta que hacemos desde la CETEP también, que ha sido bien recibida por el municipio, pero estamos en ese proceso de avanzar, necesitamos avanzar para generar fuentes de laburo, y también, algo muy importante, para mejorar nuestros barrios, hay barrios que necesitan cordón cuneta, necesitan obras de cloaca, gas, agua, y nosotros estamos organizando a los compañeros y preparando a los compañeros para que puedan hacer esas actividades también. Compañeros y compañeras, obviamente, hay compañeros que producen verduras orgánicas, y estaría bueno también que los comedores municipales, provinciales, se puedan hacer cargo de esa producción también, tiene que haber una red, me parece, con lo que produce la economía popular, y que el Estado también pueda contener esa producción. Volviendo al panorama nacional, nacional durante los últimos años, por lo menos durante la última década, hubo un incremento en cuanto a lo que es indicadores económicos, una mejora en la macroeconomía, ¿por qué consideras que por allí todavía quedó en avanzar en algunos trabajadores que quedaron informales? Sí, lamentablemente son los compañeros a los cuales el Estado no pudo llegar. Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento de barrios populares a finales de 2016, y era crudo, nosotros no hemos podido llegar, también como militantes hemos ingresado barrios que lamentablemente no hemos llegado, y era crudo. En primer lugar fueron los barrios populares que costean el río, tanto del norte como del lado del centro, eso contempla barrios como Malvinas, Cola de Pato, Ranqueles, San Martín, Avenida Argentina, Acordeón, Las Delicias, Honcativo, Santa Teodora, barrio chino, y en esos barrios populares solamente el dato es que alrededor de más de 500 familias están viviendo a partir de la economía popular, generalmente por areneros, que es un espacio de trabajadores a los cuales nosotros no hemos podido abordar. Lo estamos conteniendo, hay algunos salarios para algunos areneros, pero no estamos viendo cómo le damos un valor agregado a su producción y a su trabajo, pero sí, en ese marco solamente en barrios populares hay más de 500 familias. Me imagino que en la ciudad hay mucho más después también de los datos del INDEC, que Río Cuarto es una de las ciudades con más trabajo en negro. Sobre este relevamiento que me hablabas, ¿qué otra realidad se encontraron como CETEP, como militantes sociales, que por allí les impactó y no se ven por la dinámica diaria por la cotidiana? Y la pobreza extrema. Eso fue lo que nos llevó a abrir merenderos y comedores y estar pensando en eso como una actividad importante, porque lamentablemente cada vez más niños necesitan eso. A partir de la crisis que se profundiza, a partir del despido de trabajadores en blanco, hay que aclarar que cada vez que echan a un trabajador en blanco se quedan sin laburo tres o cuatro informales, que son los que le daban la changa. Claro, claro. Va desapareciendo la changa, desaparece la changa, y por eso se hace lamentablemente tan importante el programa social, el programa de trabajo, que es un piso, no es la solución. La pobreza se soluciona a partir de la economía, del desarrollo social, pero el desarrollo social se está volviendo muy importante para paliar esta crisis. Jorge, te invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos dialogando. Jorge Benítez, responsable de la CETEP Río Cuarto, dialogando aquí en Nexos. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este Nexos con la presencia de Jorge Benítez, responsable de la CETEP Río Cuarto. Jorge, finalizamos el segundo bloque hablando de la situación de los barrios en Río Cuarto, de este paliativo, si se quiere, o esta base, o este piso, que no es la solución mencionabas, y justamente decías que la economía estaba para trabajar en ello, para dar una solución de fondo. Justamente, ¿cuál es el análisis que hacen desde la CETEP de las políticas económicas a nivel nacional? No, en realidad, más que una vez, una síntesis, te podría decir lo que ha sido el año pasado. Ha sido un traspaso de capitales desde los sectores populares hacia los grupos concentrados, a los grupos más poderosos. Eso ha sido con impuestos, con quita de retenciones, con quita de impuestos para algunos sectores y para otros no. Ha sido básicamente un traspaso, las pymes han sufrido mucho, la industria también, muchos despidos, el consumo disminuyó notablemente, y eso repercute en la economía, y más que nada en el mercado interno, también en la economía interior del país. Por eso nosotros nos organizamos, a partir de la economía popular, desde este actor, de este sujeto social, que es el trabajador de la economía popular, y entendemos nosotros que generamos la política necesaria para hacer un pequeño traspaso desde los sectores concentrados, otra vez para el pueblo. Porque esta ley de emergencia social contempla 30 mil millones de pesos en tres años para la economía popular en programas de vivienda, en salario social complementario, en toda la estructura que conlleve eso. Pero es una lucha, nosotros entendemos que, tenemos bien claro que fueron 30 mil millones de pesos destinados hacia los sectores populares, pero también tenemos bien claro que se hizo un traspaso de más de 25 millones de dólares hacia los grupos concentrados. Y eso es lo que está marcando la crisis. Claro, Jorge, en la gestión anterior, a nivel nacional, en el gobierno nacional anterior, hubo una política activa con errores, con aciertos, en lo que refiere a economía social, principalmente cooperativismo y mutuales, en el marco del ministerio o dentro del ministerio de desarrollo social. En ese sentido, ¿hubo una continuidad de algunas de estas políticas con la actual gestión? Puede ser una continuidad, pero con mucho menos presupuesto y eso es lo que se nota. También tenemos que decir que tampoco se abordó concretamente esta problemática para los trabajadores de la economía popular. Te vuelvo a repetir, es donde el Estado no llegó. Claro. Que tal vez no sea una crítica, pero tal vez sea una crítica constructiva, donde el cual nosotros, por eso planteamos, nos planteamos como un actor político. Somos el actor social, el sujeto social, que pretende ser sujeto político también para discutir. Por eso también esta ley contempla que se cree un consejo de la economía popular, donde los referentes de la CETEP y también de Libre del Sur o Barrio de Pie y la CCC, que es la corriente de clases combativas, que son las tres vertientes más grandes que han trabajado la economía popular, se puedan sentar también con la ministra de Desarrollo Social para discutir la canasta básica, para discutir el salario, para discutir estas cuestiones también. Me parece que es importante tener una voz ahí dentro. ¿Qué le aporta el carácter interorganizacional de la CETEP, que la integran diferentes organizaciones? ¿Qué le aporta como aspecto positivo? Por ejemplo, uno no la puede catalogar dentro de un partido político o una corriente. ¿Qué aporte le hace eso, que tenga muchas diversidades de organizaciones? Está muy bueno porque se complementan las distintas actividades y los aportes de distintas organizaciones. A nosotros, en barrio Río Lima, por ejemplo, el merendero se complementa con la murga mulato mulé. Claro. Se complementa con la enseñanza que le pueden dar los compañeros del cóndor a los pibes para hacer huertas. Y se complementa con las distintas organizaciones. Cada uno tiene algo para aportar. Pretendemos que sea bien amplio. Lo estamos construyendo. Lo estamos construyendo. No tiene dueño, digamos. y está bueno porque es algo que está para quedarse. Más allá del gobierno que esté, es algo que está para quedarse y para abordar esta problemática que es la economía popular. Volviendo un poco atrás, decíamos fuera de cámara que la CETEP es relativamente nueva. Tiene pocos años. Sí. ¿De qué año aproximadamente? A nivel nacional, pensándolo a nivel nacional. Sí, nosotros empezamos a plantear la CETEP desde el movimiento Evita a mediados de 2013. Planteamos que el trabajador de la economía popular era un actor en la sociedad que no estaba contemplado y que debíamos darle visualización. Claro. Ese fue nuestro trabajo desde 2013 y me parece que el año pasado se logró una visualización, se lograron acuerdos con la CGT que sería lo que representa al trabajador formal y nosotros es un gran avance para nosotros. Ser reconocido, por ejemplo, el salario social complementario contempla 4.030 pesos porque estimamos nosotros con discusiones dentro del Ministerio de Desarrollo Social que más la changa que genera el trabajador de la economía popular, la changa del trabajador de la economía popular, más el salario, llegaría a los 8.000 60 pesos que la canasta básica o el sueldo mínimo vital y móvil. Claro. Y eso es lo que nos iguala en alguna manera al trabajador formal. Me parece que esa es nuestra lucha. Por último, Jorge, consultarte cuáles son los desafíos y los proyectos que tiene la CTE a nivel Río Cuarto por lo menos. A nivel Río Cuarto queremos mejorar nuestros barrios, es algo bien concreto, nuestros merenderos, nuestros salones, nuestros centros comunitarios, nuestros potreros, limpiar nuestros baldíos, que salga desde la iniciativa popular y a la vez otro salto cualitativo tiene que ser el generar fuentes de trabajo más concretas y de otra densidad que pueda resolver de otra manera la situación de los compañeros y ampliarlo. Necesitamos ampliarlo, que cada vez seamos más. Gracias, Jorge, por estar acá. Nos hemos quedado sin tiempo y seguiremos con atención todas las actividades de la CTE. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Así llegamos al final de este nexos con la presencia de Jorge Benítez, responsable de la CTE, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. La invitación, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla Unirrio TV, la señal de la Universidad Pública. Muchas gracias.